Vivencias, testigo presencial ¿Cuántas páginas tiene que Barbaro? Es un libro bastante numeroso Por eso se lo hizo muy grande Porque el libro del tamaño que lo manejamos Es de tamaño universal, libreta universal Poquito menos de media carta Y ahorita el editor nos entrega este demo Pero a tamaño media carta Entonces Don Ramón dice Yo lo pedí media Y como lo estamos pagando Lo que tiene más valor para mí es Un montón de fotos que tengo Hay unas que casi 200 años Dios mío, usted nació en Tijuana, Baja California Pues si no nací aquí Me vine de meses Nací en Mexicali Y de meses estoy viviendo aquí por prácticas 1927 ¿Sus padres de dónde eran? Mi madre era de la capital Era de Chilanga Y mi papá de Jalisco De tequila Jalisco Qué bonito Usted es un patriarca Me dice Rocky Valero De casi una descendencia De aproximadamente 150 Actualmente Son pocos, yo creo que más Ya tengo bisnietos yo Qué bonito, qué bonito Usted conoció a la profesora Rendón Sí Cosetina Rendón Yo tengo varios anécdotos aquí De la profesora Rendón Eran tiempos muy disciplinados en la escuela Verdad Eran muy estrictos los profesores Y Ramón González Estuvo también Es un Estudiante Bueno, internado en aquellos años 1944 Que había guerra En el mundo Sí En Tijuana había internados militares Exactamente Instituto Técnico Industrial Fue lo que fue cuando En 1939 Fue cuando se inauguró Qué bonito, qué bonito Oiga Ajá, dígame Oiga ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer este maravilloso documento histórico Para la gente de Tijuana? Llevo cinco años, ¿verdad? Cinco años batallando con el viejo Yo he tenido el orgullo de ayudarlo Y pues Él fue el que me encampanó Porque Tenemos una amistad desde que era Un niño Doxiador Doxiador ahí ¿En qué colonia allá en Altamira? Él es de la Altamira Yo soy de allá de la Morelia Fue la primera colonia que se Que hubo en Tijuana No había colonia Cuando llegamos aquí Claro Los habitantes Que había tenido Tijuana Eran doce mil seiscientos habitantes Mil doscientos veintisiete Oiga don Ramón Estoy fascinado Ahorita leí Me hizo lo Rocky Leer un La historia de Nachito El Loquito Que barro Que historias Pronto La ciudadanía de Tijuana Y allende Más allá de Tijuana Van a conocer Estas Bonitas anécdotas De Ramón González Herrera Rocky Para mí es un placer Mira Es un esfuerzo de don Ramón De cinco años Y que me ha hecho partícipe De este Y con orgullo El día que lo presentamos En la feria del libro Que ya nos dieron fecha Todavía día no Pero La gente que lo ha leído Que bueno La poca gente Dos, tres Que ya se han enterado Y como tú Que hoy te permití Leer unos artículos Que nadie conoce Que nadie Es un libro Que nadie conoce Este pues Ven la opinión Don Ramón dice Que él no se considera Escritor Y como yo tampoco Me considero Yo solo me considero Un decidor del corazón Más bien Podríamos decir Que don Ramón Es un decidor De las palabras Y las vivencias De una ciudad de Tijuana Que la vio crecer Nadie se lo contó Él lo vivió Excelente Don Ramón González Herrera Que orgullo De tenerlo aquí Tenerlo con nosotros Gracias por su Contribución A la cultura local Gracias por sus memorias Gracias a Rocky Que lo apoyó Lo asesoró En este esfuerzo De cinco años Usted le pasó Los manuscritos A Rocky Así es No tenía yo nada Bueno Ni siquiera Fíjese Me borró De la memoria Yo estuve En el internado Y llegué a Cursé En aquel entonces Se llamaba Secundaria Era primero De pre-vocacional Y la prepa Que le dicen ahora Era Vocacional Dos años Dos años Yo no terminé No lo terminé De ahí salían A estudiar a México En aquel entonces Yo me quedé huérfano Muy joven De 14 15 años Tuve que Apoyar a mi familia Menores Todos Hasta un Niño Usted lo ha de conocer Conocer De deportes olímpicos Jorge 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 es mi hermano Es el menor Tenía un año Él Cuando Cuando falleció Mi padre Mi padre Fue de los fundadores De allá Del ejido Mazatlán En Rosarito Y me quedé huérfano Yo Y luego Esas cosas Todos los compañeros Se fueron a estudiar A terminar Sus estudios A México Ya Ya profesional Lo que hubieron Y yo pues A trabajar Afortunadamente Conseguí trabajo En el hipódromo Ok Y un trabajo Pues puede decirse Muy bueno Porque no Luego Me desenvolví En aquellos En aquellos tiempos Este Trabajar en el hipódromo Oiga Estaba plagado De maestros Ahí Profesionistas Y todos Se peleaban En la chamba En el hipódromo Era una buena fuente Y es todavía ¿Verdad? Y te voy a decir una cosa Pepe Perdonando Quitándole la palabra A Don Ramón Lo considero casi Como mi padre Porque Tiene una amistad Y Y siempre me apoyó En el deporte ¿No? Cuando era boxeador Te estoy platicando La historia De 1927 A 1945 Ya me la sé De memoria Imagínate Lo que falta De 1945 A la actualidad Los 50 años Que trabajó En el hipódromo Todas las anécdotas La gente Que lo conoció Así es Las vivencias Que ha tenido Para O sea Es un Un documento De primera mano Un documento De primera mano Y yo le pido a Dios Que me lo conserve Varios años más Porque quiero sacar Hasta la actualidad Que vale la pena Que la gente lo conozca Yo 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 soy un curioso De la historia Yo cuando veo Fotografías De Tijuana Antiguas Me dan curiosidad De De haber De poder descubrir Como era Tijuana Cómo Cómo fue evolucionando Y Gabriel Rivera Ya ha dicho Que el libro Este libro Se considera Un documento histórico Sí, sí Es un documento histórico Él me ha apoyado Mucho Sí El Rocky Le pasó Él tuvo la culpa Porque Mis intenciones Nunca fue Este Escribir un libro Así Para Comercializar Un Un Una de mis hijas Estudiando Psicóloga Psicóloga Ajá Y Pues yo Todo el tiempo Me desenvolvi En otro Otro trabajo No Ni pensé Yo nunca Este Escribir un libro Este Todo el tiempo Me desenvolvi En el Ramo del deporte El comer El comercio Pues Tuve Una armería Tuvimos Una armería Primero Ok Y luego Los problemas Que hubo A raíz de Que cerraron Todas las armerías Tuve que Encarrilarme Por Las otras Ramas Del deporte Para poder Claro Afortunadamente Combinaba Las dos cosas Estudio Estudio En mi negocio De deportes Y seguía Trabajando En el Hipólogo Duré Trabajando 50 años Allá En el Hipólogo Y Conseguí Un trabajo De los Mejor Remunerados Allá En aquel En aquel Tiempo Estaba Nada De Computadora Y todas Las puestas Se hacían Manuales Y todo Y Y Mirad Me dieron Un puesto De Pizarronero En aquel Entonces ¿Cuánto ganaba Don Ramón En esos años? Pues Eso fue Lo que Lo que Tengo Una Enérgota De ahí Un Maestro Profesor Arteaga ¿Lo conoció El profesor Lichidoro Arteaga? No Trabajaron Allá Conmigo El profesor Pompa ¿Qué Conozco El profesor Pompa Se peleaba Ahí Por Agarrar Las chambas Y Todo Eso Pero Me tocó La 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 Chamba Del Pizarronero Aquello Que se Hacía Luego Me gustaba Y luego Me gustaba Apostar Me aprendí Memoria Todo Los Pizarroneros Los Momios Esos Que Había usted Ayer Ahora Cada Momio Tiene Su Proporción ¿Verdad? Ajá Yo Me lo Sabía De Memoria Todo Un Bookmaker Te daba Los Momios Iniciales Vamos a Suponer Un favorito 8x5 2x1 2x1 2x5 3x3 3x5 4x4 4x5 Y las proporciones Son 8x5 1x2 2x1 4x5 2x5 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 3x1 1x2 3x5 6x5 3x5 2x5 1x2 1x2 3x5 2x5 3x5 3x5 4x5 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 5x5 5x5 6x5 6x5 5x6 6x6